Bueno, hoy en este mes empezamos, una de las campañas que empezamos es de la concientización del cáncer pediátrico donde, bueno, estamos colocándole a la gente en distintos lugares el lazo dorado, que es el significado del cáncer pediátrico, ¿no es cierto? Y esto es para que todo el mundo se concientice en lo que es esta enfermedad que es muy dolorosa para toda la familia, para tanto para el que lo sufre como toda la familia, ¿no es cierto? Es decir que la campaña consiste justamente en informar, en concientizar y en entregar este lazo ¿no hay algún beneficio, aporte económico de ese tipo, no? No, 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 esto solamente se entrega el lazo dorado como para que la gente se concientice en ir a hacer las prevenciones, en estar siempre en alerta de lo que es esta enfermedad, ¿no es cierto? Bien, Sergio, contanos un poco la actividad que han desarrollado durante este año pasado, 2022 El año pasado se han hecho, bueno, distintas actividades que fueron muchísimas, ¿no es cierto? Aparte de haber incorporado a San Agustín también en nuestro lugar de trabajo poder incorporar una comunidad más a lo que es el Club de Leones porque el Club de Leones no trabajaba en San Agustín, no estaba, no hay ningún Club de Leones que lo asistía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hicimos todas las campañas que se hacen todos los años que es la detección de diabetes, lo que es pesquisación de la vista y bueno, y la Junta de Tapitas con un corazón también que ha puesto la Municipalidad de San Agustín también en la plaza así que bueno, estamos trabajando un poquito con ellos y con San Carlos Norte también, ¿no es cierto? Como siempre, en San Carlos Centro Recuerdo también este año una actividad que desarrollaron con el Colegio Corazón de Jesús de un mural esa actividad venía desde Leones, digamos, desde la parte internacional Sí, sí, eso es Mural de la Paz, me parece Sí, el cartel de la paz Entonces eso se trabaja todos los años desde la internacional se manda todos los años y mandan el lema donde se trabajan, los chicos puedan trabajar, haciendo un dibujo y bueno, eso vamos tomando distintas escuelas todos los años vamos cambiando escuelas que lo hacen los chicos de sexto grado y bueno, este año lo ha ganado un chico se hizo la campaña o hace buen trabajo del cartel de la paz se hizo ahí en el Colegio Corazón de Jesús Sergio, te consulto ¿qué servicios brinda durante el año más allá de estas campañas Leones? ¿qué es lo que puede encontrar allí la gente? Bueno, los Leones tenemos el banco de ortopedia que eso funciona durante todo el año como no para no tenemos vacaciones no cerramos el club se atiende el lunes y viernes de 9 a 11 y bueno, y después lo que es anteojos también que cuando la gente necesita en ese horario, en esos días la puede ir a solicitar siempre que se lo hace a estos son para bajos recursos, ¿no es cierto? y aquellos que quieran asociarse ¿cómo tienen que hacer y qué costo tiene la cuota? Bueno, eso es un tema que que bueno, que se trabaja de distintas formas toda persona más bien es invitada por los Leones por los Leones que ya están en el club que son invitadas primero se las nombra en el club para ver si puede integrarlo si todos están de acuerdo entonces después se lo va a hablar y hoy estamos pagando una cuota societaria de mil pesos Claro, bueno, eso es accesible con todos los beneficios que ustedes brinden Sí, sí, seguro bueno, estamos con la campaña o sea, lo que es de ortopedia trabajada como te dije, todo el año en el campo de ortopédica sillones, muletas, andadores cabrestillo colchonientes caras o sea, infinidades de cosas ¿Y estos beneficios son solamente para los asociados o es una ayuda general de la comunidad? Bueno, si la persona es careciente está bien o sea, siempre es sin costo siento lo que es anteojo y todo eso no trabajamos para gente o sea, que que puede acceder exacto que puede acceder tiene que pagarla o sea, tiene que pagarse su anteojo o pagarse su como es alquiler de los elementos ortopédicos Bien, está bien ¿pero ustedes sí brindan el servicio de alquiler con costo, digamos, o no? Sí, sí Ah, perfecto, perfectamente El servicio de alquiler de elementos ortopédicos es para toda la gente para toda la comunidad Bien O sea, se da algo La comunidad de San Carlos y toda la zona alrededor que viene el local por San Carlos Norte San Agustín no es cierto que estamos trabajando con ellos que se viene esa auce O vos, justamente hoy con Frida hacemos una nota y hablamos de cómo es la necesidad que hay de hogares de adultos mayores la carencia o la falta de personas que trabajen y que se dediquen al cuidado de este tipo de personas ¿Ustedes tienen mayor demanda de todo lo que son estas camas ortopédicas y colchones antiescarácticas? Sí, sí Siempre van la mayoría de las veces van a los hogares ¿no es cierto? A los hogares de ancianos Claro Donde más se usa la cama ortopédica Pero bueno después hay gente que lo usa en su casa particular porque bueno ahí cada uno sabe Claro cómo tiene que cuidar a su adulto mayor Sí, exacto Bueno, Sergio para este año ¿tienen previsto algo? Bueno este año vamos aparte de seguir con todas las actividades que hacemos siempre bueno este año arrancamos con una campaña que es recolección de llaves de bronce como aquí lo ven las llaves de bronce que están en desuso en las casas que siempre digo nadie las tira siempre las guardan en un cajón las tienen por ahí metidas en un cajoncito bueno eso es lo que vamos a hacer ahora va a haber urnas en distintos lugares de la ciudad en distintos comercios donde se pueda ir colocando esas llaves que la gente pueda buscar esos cajoncitos donde los tiene y ponerlo acá porque no tienen otra utilidad y eso siempre conoce tira a la basura es muy raro que la gente lo tire al tacho de la basura y todo eso entonces si lo guardan en un cajón bueno ahora tienen la oportunidad de poder juntar todo eso y hacer todo lo que es la limpieza de llaves de bronce tanto acá como San Carlos San Carlos Norte San Agustín también va a estar en la campaña muy bien bueno así que todos los oyentes que están escuchando que tienen llaves en desuso de bronce esas del cajón esas de forma rara todas las que guardamos y no sabemos para qué viste que vos si esto lo voy a guardar para algo me va a servir bueno ya sabemos para qué nos va a servir en casa hay siempre un montón porque bueno cambia los chicos estudiando en los departamentos uno va y cambia las combinaciones y te van quedando van quedando esas llaves que uno la guarda por ahí en un cajón y bueno ahora van a salir todas para un buen uso van a estar para un buen uso y con eso se va a hacer la compra de algún árbol como para plantar o sea dentro de lo que es el medio ambiente en alguna institución que le haga falta le vamos a plantar algún árbol para que siga la campaña en lo que es el medio ambiente exacto bueno muchísimas gracias Sergio por tu visita están todos entonces los sancarlinos invitados a juntar sus llaves a buscar aquellas que no utilizan de bronce acercarlas hasta las urnas que van a estar en los comercios de San Carlos y también a sumarse esta campaña de concientización si los ven por la calle acercan el hombre por ahí es más reacio a querer instalar esto pero bueno tenemos que ser conscientes que somos todos todos los buenos yo tengo esto y después te combina en el trabajo en la remera de trabajo así que la tengo también a todos lados llevando al lazo no me da vergüenza ni nada estar en poder hacer esta campaña ¿no es cierto? que es muy importante no me da vergüenza